Entramos en el Salón de los Príncipes de Gales y te mostramos todos los detalles. Guillermo y Kate Middleton escogieron el Palacio de Kensington para prepararse las horas previas a la coronación el pasado 6 de mayo. El Palacio de Kensington, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las edificaciones reales más sorprendentes que podemos encontrar en Londres. Los Príncipes de Gales escogieron este lugar para prepararse el día de la coronación. Esta propiedad, que cuenta con más de 20 habitaciones, fue el hogar de Kate y Guillermo después de su boda en 2011. Y aunque la Casa Palaciega tiene un mobiliario impresionante, también cuenta con toques hogareños como fotografías y retratos familiares. El vídeo inédito de los Príncipes de Gales el día de la coronación donde se muestran los nervios previos en el salón de su casa. Así lo hemos podido comprobar a través del último vídeo que han compartido los Príncipes de Gales a través de sus perfiles sociales oficiales. En él se ve a Kate y Guillermo junto a sus hijos, Luis y Charlotte, en el salón del apartamento 1A, los minutos previos a la coronación. En la entrada de la habitación está colgado un retrato de Juliana de Sajón y Acoburgo Saalfel. La princesa, que era tía de Victoria y el príncipe Alberto, vivió entre 1761 y 1860. Este cuadro fue pintado en 1797 por Ville Lebrun, pocos días después de su boda. Entramos en los salones de estar de Palacio. Zarzuela, Kensington, Skaugam, Aga. El segundo detalle que podemos apreciar es una fotografía enmarcada de la princesa Charlotte en su cuarto cumpleaños. Esta instantánea está colocada encima del mueble de la entrada principal. Fue realizada por su madre, la princesa de Gales para conmemorar su aniversario. En ella, la princesa aparece muy sonriente con una chaqueta de color gris y sentada sobre una valla en el jardín de la casa de Anne-Mere Hall en Norfolk, Gales. Felicidades, princesa. La pequeña Charlotte de Cambridge cumple cuatro años. No es la única fotografía colocada en este salón. Tanto al hijo de Carlos III como a su mujer, les encantan los retratos. Es la propia Kate la encargada de fotografiar muchas veces a sus hijos en sus cumpleaños. Al lado de la instantánea de Charlotte, encontramos otra del príncipe Luis de cinco años en su primer aniversario. El pequeño aparece sonriendo, con un suéter granate y enseñando sus dientes de leche. Está sentado sobre el césped de la casa de la casa de la familia en Anne-Mere Hall en Norfolk. Los momentos más divertidos del príncipe Luis en su quinto cumpleaños. Como podemos observar, casi todas las mesas están repletas de fotografías enmarcadas de los miembros de la familia real de incluso, podemos ver a los padres de la princesa de Gales, Carol y Michael Middleton el día de la boda real de su hija con el nieto de Isabel II en el 2011. La madre de Kate aparece en la instantánea con una impresionante pamela azul cielo a juego con su traje de Catherine Walker y del brazo de su marido. Este detalle de tener retratos familiares es muy similar al que la reina Isabel ha querido reflejar en todas sus residencias, siendo muy cuidadosa con las fotos que decidía poner para adornar sus despachos. El espectacular vestido asimétrico que la princesa de Gales lució al piano en Eurovisión. Aparte de los marcos de fotografías, también tienen decenas de adornos. La entrada cuenta con un precioso reloj dorado de sobremesa. La Royal Collection cuenta con una asombrosa cantidad de relojes históricos. El que tienen los príncipes de Gales en el palacio de Kensington es un diseño simple con una pequeña esfera, alojada dentro de una carcasa de vidrio con bordes dorados. Así es Buckingham, el palacio de 775 habitaciones donde Isabel II ha vivido durante siete décadas. Gracias por ver el video.